Y continuamos con más a través del Ente Deportivo, hablemos de los encuentros restantes de esta jornada, el que recaudó la mejor cantidad de aficionados e ingreso fue el equipo de Municipal, que recibió al equipo de Iztapa, 2457 aficionados que se dieron cita al partido el pasado día sábado, para al final ver cómo el equipo de Municipal deja escapar dos puntos en condición de local y bueno, corta una racha interesante que tenía de partidos consecutivos ganados en su estadio Don Alfredo, eso sí mantiene el invicto en condición de local, porque no ha perdido el conjunto de Municipal, al igual que el conjunto de Cobán, no han perdido en su estadio, pues en condición de local y esto los hace estar ahí dentro de las primeras posiciones, el que sí perdió invicto al final este día domingo en su estadio fue el equipo de Malacateco, que cayó al final 3 a 1 con el equipo de Comunicaciones. Sí, un equipo de Municipal que terminó complicándose a pesar de que conseguía la anotación por intermedio de Danilo Guerra al minuto 25 para el 1 por 0 ante este equipo de el puerto de Iztapa, pero no cabe duda que no era suficiente porque este equipo del puerto de Iztapa aprovecharía cualquier situación que se le fuera a presentar y que pudiera generar dentro del desarrollo del partido. Ya con el 1 por 0 el equipo de Municipal estaba sumando, estaría sumando tres puntos y eso lo impulsaban a estar en esa primera posición, teniendo la posibilidad de ampliar más la ventaja con los rivales, se mantenía el 1 por 0, pero no sería suficiente porque la respuesta del equipo de Iztapa vino y al final terminó complicando al equipo de Municipal. Sí, interesante pues la propuesta del equipo de Municipal, aquí algunas jugadas que se daban, el equipo del puerto de Iztapa que con algunos chispazos dentro del partido trataba la forma de buscar el peligro, acá Ramiro Roca que es el goleador de este conjunto de Iztapa y del campeonato pues tenía también su participación y era como entonces transcurría el partido en relación a lo que trataba de hacer tanto el equipo de Iztapa en condición de visita como el conjunto de Municipal en condición de local, algunas jugadas que se daban en esta primera parte pues tratando la forma de buscar peligro, acá se salvaba el equipo de Municipal, se la perdía ahí el conjunto de Iztapa que no tenía la convicción directa para poder anotar el jugador del conjunto de Iztapa y en esta jugada se la perdía acá Otoñil Arce y fue en un partido donde se dieron muchas acciones en cuanto a buscar las anotaciones, esta donde se salva el equipo de Municipal, la pelota que va al poste, el contrarremate, la respuesta de Hagen y era entonces como se mantenía el partido y el equipo de Iztapa que llega con ese propósito de poder hacerle daño al conjunto de Municipal, vean acá hace lo que quiere el equipo de Iztapa y era entonces como se daba lo que era la anotación del empate, al minuto 84 a través del jugador Mainor Asensio porque ya Danilo Guerra había tenido la apertura en el marcador en la primera parte del encuentro. Sí, quedaba ya muy poco y lo aprovechó bien ahí Mainor Asensio para sacar este remate y es que ya el arquero había quedado en el camino muy buena la jugada que terminaron realizando y que terminó con la anotación para el empate en este partido, tuvo otras dos opciones el equipo del puerto de Iztapa pero que no se concretaron y ahí vino la complicación para quedarse con el empate únicamente aquí hay una tarjeta roja, intento de bronca y por parte de Luis de León que pues se va una vez más del terreno de juego. Gracias por ver el video.